Vamos a limpiar tu aura, en este momento te la vamos a alisar para que se armonice y que reciba toda la energía que necesites. Gracias Padre Celestial, Padre nuestro gracias Cielo, santificado señor P. me encanta el reino, la cintura me recomiendo decirlo de los ojos no la desaparez ni de noche no la desaparez ni de noche me cian mi cian mi cian mi cian mi cian no pero yo soy El nombre del Padre es el Hijo del Espíritu Santo y vos persigna en este momento, persigna en este momento Padre, te pido en este momento tu ayuda, Madre Celestial, porque voy a hacerle rey a Romina Yo soy Nonadelia, he vuelto a ustedes para mandarles mi mejor energía, mi amor a todos Y pido, le pido a Dios que lo ayude a todo, a cada uno de ustedes Y a Romina en este momento, que lo necesita tanto Vamos a pedir también ayuda de los ángeles Voy a invocar un ángel Y vamos a ver cuál es el que viene, mi ayuda en este momento En este momento me salió el ángel del propósito Coopero alegremente con el propósito de mi vida El ángel del propósito Cuando sabemos cuál es nuestro propósito El trabajo del alma se realiza de la mejor manera posible A través de nuestro cuerpo, un propósito claro elimina todas las dudas Pues inmediatamente identificamos aquello que nos conduce a nuestra meta O nos desviadillas La energía de nuestra vida es inmensa Cuando una claridad de propósito está siempre presente Tú sabes cuál es tu razón de ser Romina, te paso para que invoques a tu ángel Saca uno y fíjate cuál te sale Me salió el ángel de la ternura El ángel de la ternura, qué bonito Mi ser está radiante de ternura La ternura de la brisa sobre la hierba La ternura de un pimpollo que se abre en flor La mano que encuentra el gesto perfecto El toque que cura La mirada de pura comprensión Sin pedir nada a cambio En nuestras vidas, la ternura se traduce en la naturalidad de nuestras acciones Porque el alma disolvió todo el miedo de ser Muy, muy bonito Gracias, angelito mío Gracias Yo sé que ustedes no van a asistir en este momento Están al lado mío y al lado de Romina Para todo lo que necesitemos Gracias, gracias, gracias Aquí están todos los ángeles que necesitamos Que vienen de nuestra ayuda Gracias Vamos a limpiar tu aura En este momento Y la vamos a alisar Para que se armonice Y que reciba toda la energía que necesites Gracias, Padre Celestial Gracias, Padre Y la madre de Dios, fue lo que pasó Con el psico de cada beso Y la madre de amor también Y en la acción Que se armonice Gracias, gracias Gracias, María La energía divina Están en este momento Sobre la Romina Gracias Madre, mi Amado Gracias Que se armonice Que se armonice Si fue el agua en el universo En el universo El sol Gracias, amor Y la buena Si a mi Dios La buena Está en la vida y me hace el trigo que se hace por mi gracia y me relajé con mi vida no me hace mi hijo, si, si Madre mía, madre, una de mis manos la poquita es presencia, hermano, yo lo he hecho Madre mía, madre mía, pregúntame atención escucha mi dios, padre, padre, padre no sé, mi vida, mi vida, mi vida No, 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 no. ya se me hagan su licitareni porque me apagarece bien, no puede ser lo que me daba y me déjame ya me daba y usó toda la cosa y yo no escribo que la gente no le iba y con el hombre y con la cara y con su creci No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Ahora voy a poner el cepillo. Puedo dejar el cepillo de acá. Gracias por ver el video.